hola manera son bienvenidos bienvenidos con cánticos de unos pájaros porque no sé si sea macho o hembra cantando de fondo vamos a presentar un choco whisky es un cóctel brutal me fascina no soy muy fan de whisky como ustedes saben pero en lo personal probar esto es un manjar es es deliciosísimo y muy dulce vamos a agarrar nuestra coctelera y vamos a agregarle unos espero que se encuentren muy bien el día de hoy espero que sean muy muy felices y bueno no sé cuándo se está subiendo este vídeo pero según yo ya estamos a mediados de junio entonces ya estamos más para allá que para acá que rápido se va a acabar en este año la verdad que tal como nos hay vamos a destapar esta botellita de whisky vamos a agregarle dos terceras partes de una onza el whisky que más te guste el whisky que más agrada dos de esas partes de una onza perfecto lo echamos para adentro y si se preguntarán por qué luego a veces como que se escucha ruido de fondo como que algo se cae algo se traspasa porque como que pájaros tan cercanos es que a veces les echamos al piste en la ventana las aves y bueno pues aprovechan luego se ponen a pasear y luego están caminando por aquí entonces por eso se escucha así destapamos nuestro licor de cacao oscuro y le agregamos media onzita qué pasa si no tengo licor de cacao oscuro no te preocupes realmente no va a pasar nada porque el sabor se lo va a dar nuestra leche con chocolate vale pero eso más adelante si tiene licor de cacao oscuro licor de cacao blanco licor de cacao cualquier o hasta un concentrado de cacao nos va de maravilla ya sabemos media onzita después licor de café media onzita igual para agregarle un poquito de sabor un poquito de sabor a cafeína para que no sea tan dulce y sobre todo porque yo creo que el café y el chocolate son estos secretos son primos lejanos son parecen parientes yo supongo pienso me imagino y van muy bien de la mano o sea a mí la persona me encanta tomar chocolate con un poquito de café o café que tengas notas de chocolate a mí la persona me fascina hay mucha gente que no pero en esta receta lo vamos a ocupar el color de café qué pasa si por sales del vecino no tienes licor de café no te preocupes le agrega es un concentrado de de café americano una una cuarta de onza una tercera parte de onza y ahí lo tenemos solucionado vale hacemos un perfecto agarramos nuestro vasito para no tiene hielos porque no tiene hielos bueno ahorita les explico el por qué destapamos este no hay que leer nuestra mezcla nuestro concentrado los hielitos y demás lo dejamos por acá y bueno porque no tiene hielos nuestro vaso si se supone que tendrá que ser una bebida fría bueno es porque nuestra leche con chocolate está está bastante fría está helada porque bueno como hacemos una leche con chocolate ya es gusto de cada quien y muchas personas que les gusta el chocolate en es quick a la abuelita morena este pancho pantera y que más te guste que lleve leche por favor no sirve y que sea fría y que sea muy fría para que no le agregamos hielos a esto y sea más el sabor y concentrado vale ahorita voy a hacer un reguero enorme como no tiene ni la menor idea porque no sé vaciar esas tacitas no sé vaciar las tazas no sé por qué pero no se me da entonces editaré en tratar eje de no tirar hasta me trabé bueno no tire eso estuvo estupendo estuvo perfecto creí que iba a ser un caos pero no ni mandado a hacer esto es una taza son si no me recuerdo que son 240 mililitros sí creo que sí son 240 250 más o menos y pues nada hemos finalizado con el día de hoy espero que se haya gustado mucho este choco whisky es muy rico bastante sabroso si te gusta lo dulce si te gusta whisky es para ti me despido hasta la barra de fernando la barra de todos de todos de todos nos vemos en la próxima salud y bye